En brigar a Estados Unidos de otro país puede ser difícil para cualquier persona, especialmente para los inmigrantes que tienen carreras profesionales. Sandra Silvestrucci habló con dos personas que eran doctores en su tierra natal, uno de México y el otro de Guatemala, y ahora están luchando aquí en los Estados Unidos porque no pueden continuar sus carreras. Mario Escudero es un médico anestesiólogo que por más de 20 años ejerció su profesión en México. Yo me he dado cuenta. Sin embargo, en los últimos años, de atender a sus pacientes, pasó a trabajar en una tienda de departamentos en el área de atención al cliente. Llegar aquí y hacer otra cosa que no tiene que ver nada con la carrera es frustrante, es tremendo. Al no poder ejercer su carrera en este país, intentó trabajar en otras áreas, pero sus estudios, dice, se convirtieron en una barrera. Cuando uno busca un trabajo aquí y explica a uno lo que tiene ahí, el camino que uno ha recorrido como profesionista, a veces se encuentra uno supercalificado. Y por lo tanto, no lo contrataban. José Luis Mejía, un médico cirujano procedente de Guatemala, también dejó atrás los días de cirugías y tomó lo primero que le ofrecieron. Al principio, pues, trabajé como intérprete, trabajé como flebotomista, trabajé ayudando a mudar cosas, trabajé cuidando niños. Hoy, ambos luchan por integrarse al campo médico de este país. Mi sueño es llegar a ejercer la medicina aquí dentro de los Estados Unidos. Pero se enfrentan a varios obstáculos. Universidades en Estados Unidos le requieren que uno ejerza varias materias que uno ha hecho en su país natal. Y estas materias, después de 10 años, ya no son válidas. A esto se suman tres exámenes que tienen que aprobar para poder obtener la licencia médica. Pero si tienen más de dos años sin ejercicio, tampoco pueden hacerlo. En la medida que uno está acá y los años van pasando, pues, obviamente, uno no puede decirles que uno ha ejercido una medicina en este país, porque, en primer lugar, no tiene uno la licencia para ejercer. Junto a más de 30 médicos, buscan una universidad en el extranjero que los capacite para poder ejercer, aunque sea como enfermeros. Básicamente, uno ejerce clínicamente como enfermero, pero a nivel de doctorado. Ellos han entablado pláticas con la Universidad Veracruzana en México, Galileo en Guatemala y un Instituto de Educación Superior en El Salvador, con el fin de que les brinden un curso acelerado a nivel de licenciatura vía Internet. Mientras esperan la respuesta, todos los sábados se reúnen para estudiar y mantenerse actualizados. Gracias. 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 Gracias.